Para de juntos cerrar sus locas Me estimula, lleva los trajes puestos Para tirar, va buscando cabellos Crucen un poquito el pasado Salí de esos cuadros que te están por borrar Me estimula, lleva muchos mirados Le van un par de su papel buscado ¡Ve! 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 ¡Ve Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video